Yo creo que a toda la gente que no está aquí le gustaría regresar a buscar ya platicamos de eso aquí hay que pensarlo hay que ver ¿no está descartado? ¿no lo descarta? sí o no, no sé yo termino mi función y ya veremos qué se presenta no vengo a buscar trabajo no vengo a buscar chamba yo estoy en lo mío, en San Miguel de Allende ustedes me conocen soy profesional en eso no puedo yo tirar la toalla antes de ¿aceptaría venir para acá? se habla que en el próximo sesenio podrían llamarle no sé no sé es de pensarlo ¿quién no ha regresado a Aguascalientes? ¿o quién no lo ha dejado regresar a Aguascalientes? no, nadie se habla de que venía usted el trienio pasado en el municipio y que lo vetó el gobernador no, no, no yo no sé que me haya vetado el gobernador yo sale con problemas de la columna sí entonces yo llevo dos operaciones pero quise venir estoy en plena recuperación ¿cómo le ha ido con Martín Orozco? ¿cuál es su relación con él? es muy cordial lo conozco muy bien ha ido varias veces a San Miguel de Allende lo saludo muy bien no, no ¿se hace todo? ¿ha saludado últimamente a alguno de los...? no, no, no nadie, nadie nadie yo me dedico allá a mi trabajo fin no, no no, no